¿Y esto que es? ¿Y esto también? ¿Y estas dos cosas que son? Puta la wea Hay muchas runas No, pero no me vi Tengo que ir por detrás parece Entiendo, entiendo Bueno, igual me acercaré aquí Hay mucha roca extraña Voy a agarrar un pajarito Iba a ser mío Iba a ser muy gordito Eso Ay que bonito el Poggy Pluma de Poggy Es un Kanryk Todo lo que tiene de pluma en esta vida En este mundo, en esta tierra Es el Kanryk He dicho Ay Wow, mira un botón enorme Come Ah... Como? Era esto Oh! Allá hay más pisaditas Primero voy a ir a ver ahí arriba Nada Hola Cosita bella A ti si te hago un fanat Oh viajero Confirmaré un recuerdo Y te prometo que lo guardaré Confía Confía en un recuerdo Si Vamos Si Que? Uh! Es hora de aprender a bloquear Si bloqueas Antes de recibir un ataque Lo detendrás por completo Y podrás contraatacar al instante Concha de tu madre Ahí está Listo Ya bloqueado Bloquear es importantísimo Para sobrevivir Domina la habilidad Y tus adversarios estarán en apuros Pero ten cuidado El bloqueo consume hiper Glippers Está representado por la Barra amarilla Justo debajo De los puntos de salud Da un puñetazo Y bla 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 Ya 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 Ouch No! Eso no quería yo Ay Pero no quiero No quiero Puta la wea Es muy difícil esto Ahí está Ahí está Ay Odio estas cuestiones de bloqueo weón Yo quiero sacarle la chucha Nomás Listo Ay 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 Listo No me interesa Yo solamente soy maletera weón Mira me dieron una C Que chucha Necesito curarme weón Urgente ¿Dónde está mi... Mi fucking manzana? A ver No, esta no es Ahí está Ahí Ahí está Ahí está Ahí estoy mejor Ahí está Ahí estoy mejor Ehm... Listo Oh! Eh, eh, eh... ¡Ah! ¡Muchitumare! ¡No! Oh, me da mal Putos, putos todos Es re loco, la verdad es que muy pocas veces en mi vida he jugado un juego de este estilo Así como... ¿Este es como tipo roll también o no? ¿Se le consideraría como eso? No estoy del todo segura Les recuerdo que no soy una... Una patata demasiado gam... Gamer... Gumer... Gaga... 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 Vamos... ¿Está estrictamente prohibido cazar ardipuercos? Pero de verdad, en serio... ¿Eh? Ni se te ocurra Ok... ¿Eso será un ardipuerco? Uy... Uy... Que bonitos esos... Yo quiero uno... Uno bonito... Ay... No, pero no... No me interesa... No me interesa... ¡Au! ¿Y eso? Oh... Bueno... No sé... No sé... No sé ni qué era eso... No sé ni qué era eso... El engranaje está dañado... Hace falta uno nuevo para arreglar el mecanismo... Poner el engranaje no hace nada... Una preocupación menos... ¿Y ahora? ¿Aca también? Puta madre... Puta madre... Puta que hay que wivear para encontrar a ese cabrón chico de mierda... Tomá... 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 Toma, 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 toma. Puto, 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 puto. Ay, no, no, no. Eh, eh. Ya está. Bien, no me importa si me pegan. Porque yo los mato a todos. ¿Cómo voy a agarrar uno de esos bichos? ¿Para qué querría, de todos modos? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cuánto ruido puede hacer un walkie? ¿Y por qué está hablando con él? Se nota que debería mostrármelo... Uy, qué raro son. Cabros son muy feos, le hace falta hocico. No veo a nadie que me esté mirando, weón. ¿Por dónde es? A ver, mapa. Ahora estoy mirando para allá. Por aquí. Oye, ¿y este qué hace aquí? Eso. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a esquivar. ¡Woohoo! No, 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 no. Toma. Puto. Soy bacán, weón. Planea comprar comida antes de emprender un viaje. Te será útil para curarte los... Los ardipuercos suelen llevar manzanas. Un hombre que susurraba a los ardipuercos. ¿Qué? Polvo de hipoposa. ¿Qué es eso? Supongo que luego me darán algún tipo de mision en la que voy a tener que recolectar este tipo de cosas. Supongo. Yo. Me cago en... Me cago en... Oh no, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Uy, menos mal. Me acabo de dar cuenta que no me había curado. Que bruta. Me pude haber matado. Para habernos matado. La verdad tengo que reconocer que las runas son muy bonitas. La utilizaría como... Como inspiración para alguna otra cosita. Ja. Lo puedo agarrar igual. ¡Agarré caca! ¡Que asco! Cuando te pongas en guardia en el momento exacto en el que te van a golpear, realizarás una guardia perfecta. No recibirás ningún daño y además se regenerará el chi y la tensión. ¡Oye! ¡Qué bien! No haywhere, volviendo. No hayasures de poder allaar que enviamos所os de mieć yкой Que también está como muy apegado Al roleplay, entonces ¿Será? Estoy cerca Voy a guardar Hola señorita mía Ah, cuando guardo también me regenero Idea mía Ah, muchas gracias Pero no se junten Me van a pegar los dos Bien Ahí viene el otro ¿Por qué crea eso? Es lo que nunca entendí Tengo que ver Qué es lo que hace esta Una cuestión Que estaba haciendo el de antes Que no sé qué lo que es Eso Respirar Ah, no Es cama Bien Algo tienen que haber estado Protegiendo estos dos Porque no puede ser Que no hubiera nada En serio No hay nada No hay nada No hay nada ¡Este de nuevo! ¡Me hace cagar, weón! ¡Me hace cagar! ¡Lo único que hace es patearme el culo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, menos mal! Weón, estuve a punto de morirme Si este es el hermano chico, weón, es bastante penca ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! Parece que si apretó clic me salto la historia Lo siento chicos, anteriormente la apreté Me llamo Rosal... Rosalía Y mi compañero de viaje es... Eso... Encantado de conocerte, querido Wacky Yo soy Pocky Y no soy tan pequeño para ser un Wacky Rosalía, con todo respeto Estamos perdiendo el tiempo, un tiempo muy valioso Estaba a bordo de la nave Asanao La más bonita de todo Kimpao Pero nos estrellamos No se imaginan lo difícil que es encontrar pilotos competentes hoy en día Es posible que mi amigo Chado Este herido, tuvo que haber saltado como yo Pero creo que dices la verdad, pequeño Pero no podemos ayudarte Ah, bueno, creo que dices la verdad, pequeño Pero no podemos ayudarte ¡Cayan! ¿Lo dije bien? ¡Cayan! Ya basta Por lo que a mi respecta Me niego a dejar a Pocky Solo en este maldito bosque ¡Rosalía! ¿Rosalía? Sí, creo que queda ¡Juré protegerte! ¡Te ruego que no me compliques más la tarea! Nuestro enemigo Nuestro enemigo ya no debe andar lejos Y perdimos la ventaja de la discreción Ya verás como nos va a Realentizar este Waki Soy consciente, pero este Waki está indefenso ¡Muchas gracias, Rosalía! De nada Elegir ayudarse mutuamente es una buena decisión Y seguro que Kayan está de acuerdo con eso Espero que corras mucho, pequeño Aunque tu anatomía me sugiera Me sugiera lo contrario Tengo solo una ceja Pocky se unió a tu grupo ¿Grupo? Hoy no me gusta este niño, es feo Y no es que hagamos El problema no es que sea gordito Es que es feo, es como Fome Es como, ey, encima se viste muy feo La weona que se fijaba en como se vestía el niño Weon, después de que tuvo como un Un problema en el que casi muere ¡Ah! ¡Si corre! ¡No! ¡No me gusta! ¡Quiero volver con el otro! Ahí está Espera un poco, Waki Espera Antes de continuar Equípate con esta Disciplina ¿Qué es? Es para que puedas manipular El chi acuático ¿Puedo manipular el chi acuático? Confía en mi Yo puedo sentir esas cosas Lamento interrumpirlos Pero ya es hora Abre menú ¡Oh! Nuevo, nuevo Acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice acá Una disciplina mágica que suelen aprender los amantes de la música de Quimpao para principiantes Luego una disciplina mágica que suelen enseñar para Quimpao, pero que tiene muy pocas ventajas Ese parece que está equipado ¿Y ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que así es ¡Esperate! ¡Esperen, cabrón! ¡Esperen, cabrón! Eh Eh ¡No! ¡Me caí! ¡Amigos! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ah! Me van a hacer pebre, weón No, no puedo escapar No puedo escapar, no Me caí, weón Me caí, amigos ¿Por qué? ¿Por qué cambió? Me van a hacer pebre Me van a matar Me van a matar No Esta cuestión es muy difícil Ven, ven Por eso es que me va mal Porque el pendejo no me gusta No me gusta Bueno, no, no mames Otro más Pero, weón, esto no es justo No tengo nada para curarme, weón Oh, menos mal Oh, Dios ¿Dónde estoy? Amigos Aquí Supondré que se fueron por acá, weón Qué bastardos Cómo no me esperan Ahí andan Ahora practicaremos un hechizo Inténtalo Ataca al enemigo Buen trabajo Buen trabajo, ahora Encadena Los hechizos Lanza cuatro Giyu Seguidos También podrás Canalizar los hechizos Para hacerlos más potentes Intenta canalizar Un Giyu Qué chorro Ten cuidado Los hechizos consumen chi Las varas de colores bajo tus puntos de salud muestran el chi Ahora una vara por cada elemento Pon atención a tus puntos de chi Analiza la arena alrededor Haz un elemento que cambia en función del entorno Concéntrate en acumular chi El chi que obtendrás será del mismo elemento que la arena de combate Muy bien, tu hechizo es de agua Espera a que la arena se haga de agua Y concentra a tu chi Qué R Excelente Recuerda que el elemento presente en la arena será fundamental para los combates Jai, yo solamente soy maletera wea No me vengan con wea ¿Qué? ¿Dónde están? Ah, ya están Caramba, no encuentro mi llave de chi Siempre me es muy útil Se me debió caer en alguna parte Ah, acá está Ah, mis herramientas, por fin Humanos, asco No me pregunté a qué familia de esta cruz se pertenece Waktus, deben ser espias Ah! 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 De Mantara. Estamos muy cerca, síganme. Bueno, si ustedes me llevan, mejor. ¿Qué es eso? Ahora que tengo mis herramientas, podré hacer algo útil. Puedo conectar y desconectar los flujos del chi para alimentar diferentes mecanismos. Al recuperar el flujo de este dispositivo, podré alimentar ese que está desactivado más adelante. ¿Qué es esto? ¡Oh, wow! Resuelve el puzzle. Me cago en todo. ¿Qué quieres que haga? Espera, acá no puedo ir. No entiendo qué quiere que haga. Hola. En serio, no entiendo qué quiere que haga. ¿Qué quieres que haga? No entiendo qué quiere que haga. ¡Diante! 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 Creo que ya entendí que querían que hiciera ¿Para dónde se fueron mi amigo? Bueno Yo creo que voy a guardar Lo vamos a dejar hasta aquí Por ahora mis furros La verdad es que hasta ahora El juego me está gustando Está interesante Solamente que me gustaría volver con el chiquillo Con el que estaba Sinceramente Porque este es feo De cojones Aparte quiero terminar de entender todo esto Para poder irlo avanzando Ahí sí Chado Kenny y Rossell Me están esperando En el campamento Mantariano Puede que ahí Encuentre a Chado Uy choro Bueno No me voy a seguir dando más vueltas Muchas gracias por haberme visto el día de hoy Furritos Y nos estaremos viendo En un próximo video No se olviden de darle like Y todas esas cosas Para que a la patata La sigan viendo Recuerden Soy una patata Eh Cuídense Nos quedó un montón Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Chao